La Z-101 presenta el Gobierno de la Mañana. Pero que estarán presentes algunas ráfagas de viento con temperaturas bajas, sobre todo en la noche, así que el Gran Santo Domingo está dentro de ese territorio en el que algunas lluvias, así tímidas, igual que en el día de ayer, pues podrían caer. Y caen muy bien porque ya vivamos un ratito con esta sequía que después nos cobra y nos cobra bastante caro. En este país donde nada, donde no se toma en cuenta absolutamente nada, donde no se previene, a pesar de que es cíclico esos cambios de temperatura. Gracias por estar con nosotros, por iniciar el día, por iniciar esta jornada de comunicación a los dominicanos que están aquí, a usted, la doñita que está ahí ahora mismo montando para colar el cafecito que sale a vender a la esquina. O usted, señor, que va en la carretera, por favor, hágalo con precaución, hágalo con cuidado y si va a hablar por teléfono, deténgase. O al triciclero que vimos, vimos un buen grupo ahora cuando cruzábamos el puente y otro buen grupo que estamos segurísimas que están atravesando en este momento para ir al mercado, para ir a labor, para ir a jornada. Gracias por hacerlo con esta Z-101, ni que decir, de la comunidad dominicana en el exterior. En todas partes estamos, pero sobre todo en Estados Unidos, donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas. Soy Ivonne Ferreras, Milagros Veras, Raíz Alara, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, así es, gracias, qué bueno, esta mitad de semana laboral, aunque pareciera es mitad de semana laboral, pero no, tuvimos el asueto del lunes. Y estamos aquí prestas a compartir con ustedes este espacio de comunicación desde la Z-101, la emisora más importante de la República Dominicana. Y que usted puede estar cerca de nosotros a través de nuestra plataforma digital de la Z-digital.com y por supuesto a través de la magia de las imágenes por ZTV en nuestro canal de YouTube. Los muchachos que hacen la magia de que nosotras salgamos más o menos vivas a través de la pantalla chica de sus celulares, de sus computadoras. Es un placer y un privilegio estar en esta mañana fresca, ¿verdad? De este enero 23. Milagros. Bueno, casi febrero, mi mes. Buenos días, buenos días a las dos. Buenos días, Jonathan, Carlos, Marianita, Radamés, Jesús Tejada de Ipre, Jesús Nova, Rafael Linares. Gracias a todos ustedes, cada uno de los componentes de este espacio, Gobierno de la Mañana Z-101. Y a todos ustedes del otro lado, nuestro comparte, nuestra mitad, nuestra segunda parte. Y también a todos los dominicanos ausentes que están diseminados por ahí por todo el mundo, nuestro pedacito de patria. Los buenos días, el abrazo cálido desde aquí, desde su país, República Dominicana. Vámonos a la pausa, venimos con las informaciones. De regreso con las informaciones cuando son las 5 o 8 minutos en este Gobierno de la Mañana Z-101. Recordarles, como siempre, que las informaciones se sirven a través de la plataforma del portal Z-101. Esto nos nutre de informaciones, informaciones que, bueno, en el día de hoy, por lo menos el periódico, el periódico hoy de este día, te habla como información principal de la hospitalización de una joven, una nueva joven, ahora de 18 años, con rabia, en el Robert Reed. Y, por supuesto, la solicitud de actuar con urgencia en esa comunidad de Pedernales, que fue donde la joven recibió hace cuatro meses un rasguño de un perro, dice la crónica. Desde hace varias semanas presenta síntomas de hidrofobia, de aerofobia. Esa joven de 18 años de edad que está ingresada ahí en esa sala de aislamiento del Robert Reed con evidentes síntomas de rabia humana. De comprobarse el diagnóstico serían entonces ya cuatro los casos procedentes de esa comunidad que tiene un brote activo de rabia canina y que el año pasado tuvo la defunción de tres niños. La información fue ofrecida por Clemente Guerrero, que es el subdirector del hospital, es infectólogo también, y ha pedido a Salud que se intervenga en la provincia por más profunda y por más contundente. Pero parece ser que eso se va a quedar, se va a seguir en el aire porque si las autoridades de salud, las máximas autoridades de salud, lo que insisten que es un tema de perros haitianos y no hacen lo que tienen que hacer, que es vacunar, que es prevenir, no solamente en Pedernales, sino a nivel de todo el país y que no quieren admitir que movilizar el centro antirrábico como lo hicieron para que según ellos esté en todos los hospitales, pero que la información igual no fluye hacia la comunidad de que se están dando todos esos servicios, si no admiten todas las tonterías que han hecho y los disparates que han hecho respecto de eso, entonces el problema se va a seguir profundizando porque las autoridades lo que hacen es justificarse y no actuar en este caso. Bueno, el COE admite que no revela todos los muertos en operativos, el director de ese organismo afirmó que 10 fallecidos en accidentes no fueron incluidos en el informe final por estar fuera de la zona de acción, el subregistro también incluye una diferencia de 1.557 entre el boletín ofrecido, pese a que reciben los datos directos del Seguro Nacional de Salud. Esa la trae el día en su portada en el día de hoy. Pues yo voy a iniciar con una chiquitica nueva y buena para el país, y es que las estrellas están colocadas a un juego de ser líderes tras no ganar un campeonato en 50 años. Pero la principal del diario Libre es, llegó la hora cero, acusados de caso Odebrecht empiezan a defenderse, y es que hoy la Suprema Corte de Justicia en su sala penal constituida le presentará formar acusación. Víctor Díaz Rúa presenta certificación que dice que no tuvo ninguna cuenta en Banco de Antigua, otros imputados preparan documentos para desvirtuar la acusación del Ministerio Público, y el Ministerio Público presenta hoy la acusación formar, tiene cinco días para ello. El tema de la jornada extendida, la jornada escolar extendida, es un tema, y a ese tema se refirió Xiomara Guante. Xiomara Guante es la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, y bueno, dice que a ese horario de jornada extendida hay que ponerle contenido. Actualmente ese programa gubernamental es más social que educativo. Entonces, optar por ese contenido a esa jornada y diseñar planes de formación docente que estén ajustados a los resultados de la reciente evaluación de desempeño, y además suministrar los insumos básicos como libros de texto, como registros de grados, como boletines de notas para el buen funcionamiento de las escuelas públicas, pues son algunas de las deudas que tiene que saldar el Ministerio de Educación, según la presidenta de la ADP, en su valoración que hacen una larga conversación con María Teresa Morrobel, del periódico El Caribe, en su almuerzo semanal. Ahí la reflexión de Xiomara, usted la puede encontrar en las páginas centrales 4 y 5, donde ella pone de relieve otros elementos que tienen que ver con el tema de la educación. El Senado sanciona por ley, se prohíbe la JUCA. Bueno, el Senado convirtió en ley el proyecto que prohíbe el uso de JUCA en lugares públicos y privados. La legislación contempla sanciones de 5 a 10 salarios mínimos a los propietarios de los lugares públicos y privados que permitan o toleren el uso de ese dispositivo en sus establecimientos. Y recuerdo que siempre ha dicho Linares que si está prohibido, lo que tienen es que prohibir también su importación, ¿verdad? Porque mientras se siga trayendo al país, es como si hubiera licencia para que se use. Bueno, y la DNCD realizó cambios a nivel nacional. La dotación completa de Baní fue reemplazada. Lo mismo ocurrió en otros puertos y aeropuertos del país. El nuevo director de la DNCD, el vicealmirante Félix Albuquerque Compress, dispuso cambios en las divisiones regionales y en todas las terminales aeroportuarias y portuarias como parte del fortalecimiento en la lucha, el combate y la persecución del narcotráfico. La provincia de Peravia Albuquerque dispuso el reemplazo completo de la dotación de la DNCD. El organismo antidroga también refirió que son cambios rutinarios en los que se persigue realmente la eficiencia de la institución. Y Wilton Guerrero ayer tronó desde su curul, donde le permite la inmunidad parlamentaria, donde dice que el director de la policía hace más daño que el SIDA a la sociedad dominicana. El tema de la droga sigue siendo un tema y por supuesto que el tema del este, el tema de machete, el narco machete, ¿verdad? Ese narco machete que se llama David José, en este caso Mateo, no José David Figueroa, David José, ha puesto a hablar a las autoridades, las autoridades a las que pasó inadvertido machete durante 10 años. Y bueno, dentro de lo que ha dicho, Yanalán, por ejemplo, habla de que alguien falló, pero no puede identificar el procurador quién ha fallado en el caso de machete. El DNI también saltó con las suyas para defenderse en el caso de cómo se movía este narcotraficante en el país, sin que nadie se diera cuenta. Y por supuesto que el DNI dice que machete entró y entró con documentos originales. ¡Qué belleza! Entró con documentos originales, pero igualmente ahí dice que los documentos fueron alterados en Venezuela. Por un lado, dice que no tenía órdenes de captura, dice Sigfrido Párez Pérez, que es el del DNI. Por otro lado, se habla de que tenía tres órdenes de captura. Y entonces, lo bello y lo hermoso de este caso es que ni los ganaderos tradicionales de la zona este le llamó la atención que este tipo de 30 años, que ya tiene 10 años, lo que significa que llegó con 19 o 20 añitos, un rico de repente, que dice yo también soy ganadero y voy a competir con ustedes. Y nadie se da cuenta. ¡Vamos las vacas! Por otro lado, el cacique de la comarca, porque hay un cacique en la... Claro, tampoco se dio cuenta. El cacique de la comarca, no sabemos en qué cosas y en qué aprestos estaba tan ocupado. Por favor, suponemos que en política, porque de ninguna manera en cuestiones de narcotráfico, jamás una persona de tanta reputación, pero tampoco se dio cuenta. Pero ni se dio cuenta el DNI, ni se dio cuenta los organismos de seguridad del Estado. Y lo grande es que Machete no es un dominicano deportado. Pero eso es de la belleza que vamos a ver. Es un colombiano importado, no un dominicano deportado. Pero igual, lo peor del caso de Machete es que Machete estaba ya socialmente siendo aceptado como Figueroa Agosto, en hartas mesas, en hartos restaurantes, en hartos bares y lugares y aquella parafernalidad de una sociedad muy conocida, muy cerrada, como lo es la de Punta Cana. Y una mansión extraordinaria que tampoco la gente ha querido decir. Cómo llegó hasta esa vivienda, si estaba rentada, cuáles fueron las documentaciones que depositó para rentarla como extranjero, los pagos como lo hacía, las cuentas de banco que tenía. O sea, hay ahí teléfono de contar. Pero para que se complete el palé y el vínculo o el parecido, porque ellos tienen un perfil, los narcotraficantes que aquí se mueven como les da su gana. Porque aquí nada más hay que tener cuartos. Hace mucho tiempo que hemos dicho que la honorabilidad que te la da el dinero a nadie le importa un comino de cómo ese dinero tú lo has acumulado. Simplemente tú tienes dinero y se acabó. Ahora, ¿tenías vínculos? ¿Cuándo viene a ver, era militar o tenías rango? Y si es así, entonces, ¿quién lo enganchó? ¿A qué institución estaba vinculado? ¿Cuál fue el oficial de turno o el jefe de turno que en ese momento los vinculó? En caso de que sea así, porque claro, es para completar el perfil de Machete. En fin, que en el caso de Machete también, igual que en principio con el caso del coronel asesinado en Baní, igual surgen las preguntas. Porque, por cierto, ¿cómo va el informe del coronel de Baní? Se perdió en el camino. Pero como que tú estás pirando mucho. Se perdió en el camino, señores. Miren, otra información, la Junta Central Electoral rechaza pedido de Alianza País y de Opción Democrática para no perder su personalidad. En las próximas elecciones, el pleno de la Junta Central Electoral rechazó la solicitud realizada por los partidos Opción Democrática y Alianza País de participar en una colisión de partidos en las primarias simultáneas al ser celebradas en octubre. Esta decisión fue fundamentada en el artículo 25 de la Ley de Partidos y Agrupaciones y Movimientos Políticos, el cual prohíbe a los nuevos partidos acudir aliados en el primer proceso electoral. Y, por supuesto, en la portada, una fotografía que a mí en particular me gusta mucho porque esos bugis son tan chulos de manejar. Sí, el presidente estuvo ayer inaugurando para toda la zona, el norte profundo, porque no sé por qué no dicen el norte profundo, llevando, inaugurando obras por lo superior a una inversión de 90 millones de pesos. El presidente Danilo Medina inauguró en Montecristo un tercer puesto de chequeo fronterizo con unos bugis espectaculares, muy chulos, y también la inauguración de seis carreteras ubicadas entre los municipios Valverde, Maho, Monción y Santiago. Allí oímos las palabras mágicas de la senadora de Dajabón, alabando todo la impronta de la maravillosa gestión. Claro, palabras mágicas, porque ella tiene una voz mágica. En aquella comunidad estuvo la senadora Sonia Mateo hablando de las virtudes y recibiendo estos jipecitos que son tan chulos para montear. Los bugis estos mentados en los que se pamonean las autoridades ahora en sus disques, intentos de seguridad en las zonas donde fueron seis carreteras inauguradas y donde el ministro de Defensa, por lo menos en la zona de aquí abajo de mi zona, de mi provincia, la descubierta, esos 55 kilómetros, pretenden ellos o presumen que pueda ser disque turístico, y para eso tienen esos aparatitos o esos vehiculitos que son bastante caros y costosos. Cuando no resuelven... Pero son muy chulos. Son muy chulos, pero eso no... Eso no tienen... Oye, entonces el asunto es que la seguridad, si no resuelven el problema de la seguridad en esa zona, que ni sueñan ni que están pensando en cuestiones de turismo. Bueno, el ministro de Defensa fue debidamente apeado en lenguaje de la gente cuando después de unos recorridos que hizo y hizo su media tour, entonces apareció la situación esta que se dio con un guardia muerto y un haitiano también. O sea, que ahí... Y que dicen ellos también que ha bajado y que la media es que los haitianos que se fueron a Haití, que se van siempre en diciembre y que no han regresado. Pero si no sabían, ni Sonia Mateo, ni Danilo Medina, y mucho más el ministro de Defensa, que por ahí no solo se trafica con haitianos, sino que eso probablemente es lo menos rentable de las cosas con las que se trafican por ahí. Ojalá. Pues vayan tomándolo en cuenta para esa seguridad necesaria en esa frontera. Los buggy más bien son para hacer turismo, para pasear, ¿verdad? En Punta Cana yo lo he usado. Eso para pasear, para pasear. Eso no puede de ninguna manera ser un artefacto para tú perseguir, porque obviamente te van a dejar atrás los que andan en los... En un 50 te deja, un 50, un motorcito 50, esos que usan para motoconchar te dejan un buggy detrás. Dicen que en el punto de droga de Buche había un buggy. No, un buggy no. Había una K-45 que era aquella que se trafica por la frontera. Oh, Dios. No, bueno, mira qué bien. Exactamente. Además de ajo. Y no hay por qué dudarlo. Mira, Listing Diario, Ivonne, trae hoy en su primera plana la fotografía de todos los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, y dice, decae ímpetu en aspirantes del PLD. El activismo proselitista de los competidores desciende en el partido de la Liberación Dominicana ante empuje de quienes impulsan la candidatura de Leónel Fernández, y debido al aplazamiento hasta marzo de una eventual repostulación del presidente Danilo Medina. Yo creo que se pongan de acuerdo entonces, porque allá aparece el mismo Camacho hablando de todas las caballadas que aparecen en los periódicos como informaciones importantes, porque si ustedes se ponen a ver, estamos haciendo gárgara aquí, tratando de buscar, no, pero de verdad, informaciones que realmente sean de interés y de impacto periodístico, porque ya los criterios aquí, yo no sé, bueno, sí sabemos cómo se maneja, pero dentro de todo eso, ese intento haciendo gárgara, de buscar informaciones, porque a mí me enseñaron en la escuela que, bueno, el interés, el interés de una noticia y la importancia de una noticia tenía que ver precisamente cómo impactaba en la colectividad. Pero Camacho dice que no, que el PLD no está dividido, que está más fuerte, y está más fuerte precisamente por eso, por la diversidad y la cantidad de personas que le aspiran. Entonces, pónganse de acuerdo. No, pero él dijo más de ahí, porque él dijo muchas cosas. Y si eso es la fortaleza del PLD, pues él la está tumbando, porque dice que el presidente no tiene que modificar la constitución para reelegirse. Entonces, como es el rasgadito que dice en la principal, de lo que dice Camacho, yo a Camacho no le compro su discurso, hasta cuando no aclare de dónde salió su fortuna y no la justifique. Y aquí, las mismas autoridades de su partido no emplacen en nombre de la transparencia a Camacho para que diga ese maestro que vino de Oviedo y que se parqueó en Cristo Rey en otra escuela, de dónde fue que la juntó tanto cuarto. Mientras tanto, para mí Camacho no es noticia, aunque sea no presidente de la Cámara de Diputados, no, aunque sea presidente de la República. Por eso, mejor voy a ver los titulares internacionales. Ahí está la situación complicada en Venezuela. En Puerto Rico no es menos ahora mismo porque los líderes se han unido en la lucha contra el crimen. La CID que está condenando la ley restringida en el Internet en Venezuela. El debate del plan de Trump para tratar de abrir el gobierno en Estados Unidos con una prolongada paralización gubernamental que está afectando un 25% de la administración. Y el Papa Francisco que llegó en el día de ayer a Panamá. Está aquí en la zona el Papa Francisco. El negociador del Ejército de Liberación Nacional que se distancia de los recientes ataques de Colombia. Eso era de esperarse y por supuesto también que Iván Duque echase mano a esto para tratar de echar un poco de lodo al Ejército de Liberación Nacional. Y Chile que deporta ¿saben cuántos? 170 haitianos en avión de la Fuerza Aérea. Esos son los titulares que tenemos de más relevancia por lo menos aquí en la zona y se los hemos servido ante de irnos a la causa. Hoy en Venezuela hay mucha tensión porque hoy se van a dar dos manifestaciones muy grandes. Una a favor y en apoyo al presidente Maduro y una en contra de la destitución de Maduro y porque los están acusando de usurpación. Así que hoy hay mucha tensión esa polarización que desde hace rato se viene dando en Venezuela pero que no es una polarización equilibrada ¿por qué? Por la división de la oposición que ahora responsabilizan a Maduro bueno pero si es así entonces tiene más méritos de lo que ustedes pueden suponer digo políticamente. Sí pero hoy hay una tensión física o sea estos dos grupos estarán enfrentados prácticamente en varias avenidas y donde probablemente haya tensión y pudiera haber disturbios y pudiera haber consecuencias malas no solamente de protestas. Así es como hace un año o casi dos años se vivió en Venezuela de manera terrible con muchos muertos. Bueno pues aquí estamos estamos de regreso con todos ustedes en este gobierno de la mañana 701 529 minutos Linares ¿Cómo tú estás Linares? Muy buenos días Ivonne buenos días milagros hay Raiza aquí echando el pleito no fue que subí las escaleras no subí por el ascensor y ya ustedes saben bueno con la juventud de Linares sube sofocado imagínate yo señores nuestros choferes nuestros choferes prudencia y principalmente vi un caso ahí entre dos policías creo que un militar raso y un coronel donde ese raso le decía de todo al coronel por un accidente ¿pero cuándo? ¿ahora? ayer me lo enviaron aquí por la red y es lo lamentable lo lamentable un raso diciéndole de todo al coronel yo soy un raso coño esto aquello y usted no tiene que llevame mi carro un señor le decía parquese y deme los documentos algo que es normal yo quisiera que entendiéramos a usted le chocan el vehículo le topan al vehículo lo que sea párese si usted ve que hay hay condiciones pero ya son dos personas civilizadas no vaya a pelear con esa persona porque ¿qué usted va a resolver? pero tú mismo has dicho aquí que no se debe llevar el carro no, no pero el señor no le estaba pidiendo el carro para llevarse le estaba pidiendo sus documentos le estaba pidiendo sus documentos y es lógico Ivón que en un momento deme sus documentos un oficial de alto rango le está mandando y voy a poner ya brevemente un ejemplo vi un oficial en frente a San Bill y mi hermano estaba allí mi hermano tiene toda su certificación de que se le perdió la placa y lo paró un coronel eso fue el sábado para que usted vea en otro caso yo iba detrás de él nos identificamos resultó que el hombre la conocía a usted y a su hermano Raiza no recuerdo el nombre porque para que usted vea pero si el comandante de la zona porque ellos estaban parando a todo el mundo y le pidieron los documentos a mi hermano mire aquí le damos los documentos no mire estamos en un chequeo rutinario ah usted tiene la denuncia no hay problema señor entreguen los documentos a la autoridad si una autoridad le pide me voy a poner a discursar no yo trabajo en tal sitio tú un fresco tú un atrevido no prudencia que el mundo no se acaba bueno pues ahí está mientras tú te pones de acuerdo con prudencia que parece que no lo logras porque igual cada vez se cometen más desmanes en las calles con el tema del manejo temerario la gente no acaba de aprender parece que prudencia será lo que tendrá que primar en la zona de en la zona de de suramérica eh si colombia si que es un tema de para seguir analizando pero en venezuela también en el día de hoy hace un año mira se han revisado incluso hasta las relaciones de estados unidos en este momento eh el vicepresidente de estados unidos le llamó dictador en un video de apoyo a los venezolanos eh maduro y las fuerzas armadas de venezuela han hablado de células terroristas que han estado interviniendo en venezuela y en ese escenario definitivamente hoy las cosas estarán bastante caldeadas hace un año cuando las declaraciones sobre venezuela empezaron a decirse abiertamente que las sanciones buscaban maximizar el dolor reducir las capacidades de ese pueblo venezolano comenzaron muchas preguntas a revolotear en la cabeza de muchas personas que observan y observamos un poco de cerca todo el tema de venezuela preguntarnos si eso era un camino o si propiamente se trataba de que de las posibilidades de un genocidio esas eran las pretensiones probables bueno pues si un genocidio que es el peor crimen contra la humanidad y que conlleva a la acción deliberada de querer incluso acabar con una parte de una población o de todo un pueblo en virtud de su nacionalidad de su religión de sus etnias en fin el genocidio que tiene como núcleo la idea de limpiar de que alguien es malo de que no merece la vida ustedes recuerdan lo que pasó en Libia bueno pues eso mismo fue un genocidio y ni él ni los suyos tienen derecho en este caso en un pueblo a sobrevivir desde el punto de vista de los que quieren impulsar eso esa idea definitivamente se ha estado hablando precisamente de la eliminación de las ideas de las ideas del genocidio político porque pensamos que un poco es lo que ha estado ocurriendo en Venezuela y podría entonces pasar a otro escenario ha pasado ya un tiempo ha pasado ya varios meses y mucha gente se ha visto morir por cosas que cuando la política del estado tenía recursos que la aguantara que no se moría nadie bueno pues no lo hacían la muerte de una persona por ejemplo por un tema de salud porque se boicotean porque te impiden el acceso a los medicamentos entonces eso tiene que ver con el tema del genocidio las redes despiertan ahora ya nosotros en la en la en la cuenta regresiva del mes de enero con las noticias de incendios ustedes vieron de la vivienda de Robert Serra ahí en Venezuela quien mataron físicamente hace par de años y que lo quieren matar después o sea matar matar y advertir que no agotan con asesinar y que incluso después seguirán hasta las cenizas y que ya no se puede recordar un poco lo que ha estado ocurriendo en Ecuador matar matar dos veces y se dicen tantas cosas de los venezolanos y se cuentan tantas historias y se habla tanto de la oposición que se va sobreponiendo y una a la otra y se van cambiando y se van dividiendo y se van esfumando y esa mano esa mano terrible que yo pienso que está en contra de que ese pueblo y es mi punto bueno pues determine o autodetermine cuáles son sus destinos podría incluso en el día de hoy en medio de esa tensión que se perfila estar ahí presta y meterse hasta lo último para que nosotros empecemos a contabilizar de nuevo personas muertas en Venezuela como parte de ese genocidio que es toda una estrategia y tú dices entonces en el caso del vecino país definitivamente ¿a qué están jugando en Venezuela? a intervenir militarmente Venezuela y usted tiene una forma clara de lo que dijo ayer el vicepresidente Mike Spence cuando dice que estamos con ustedes mire yo no tengo ustedes me conocen conocen mi posición respecto a esto pero nosotros vivimos aquí una intervención en el año 1965 hemos vivido varias pero yo creo que una de las más sangrientas y más peligrosas para el país fue esta ¿por qué? porque lamentablemente Estados Unidos Lyndon Ben Johnson autorizó esta intervención y cuántos muertos contamos cuánta hambre pasamos cuántas necesidades pasamos nosotros los dominicanos cuántos pasaron cuántas penurias entonces eso mismo es lo que está pasando en Venezuela yo no estoy de acuerdo con la intervención pero penurias y hambre está pasando Venezuela sin la intervención ojalá y no sea realmente eso lo que pretende Estados Unidos meterse en Venezuela porque a ningún país uno le va a desear eso pero si tú analizas por qué está pasando hambre penurias Venezuela te tienes que ir entonces al bloqueo económico cómo es posible que el país más rico en petróleo de América del Sur y uno de los más ricos en el mundo que tiene una reserva importantísima cómo es posible que hoy esté sumido en la pobreza por un bloqueo por parte de las grandes potencias la comunidad europea y los Estados Unidos en esto entonces esa es la parte fundamental de por qué el pueblo venezolano está pasando tantas penurias como la pasamos aquí porque el bloqueo de la OEA o sea salir de la OEA en el año 1960 nos provocó a nosotros una serie de conexiones importantísimas en el plano internacional bueno pero aquí que no se pasan ni penurias verdad ni se pasan hambre o en ninguno de los otros pueblos de nuestra América tomar el tema de las necesidades tomar el tema de las necesidades sería una barbaridad y no intentar profundizar en el tema Venezuela es más que las penurias o no las penurias las comparaciones como dice Silvio Rodríguez desde una mesa bien servidita verdad es muy cómodo ver la caravana en Arapos de la gente pobre vámonos a la pausa bueno aquí estamos 541 minutos gobierno de la mañana Z101 Raiza buenos días sí gracias buenos días bueno hoy da inicio en Madrid España la feria FITUR una feria importantísima para la República Dominicana donde ha estado lidereando por muchos años y permanente esta visión global de llevar el turismo al más alto nivel para Europa para allá están nuestras autoridades haciendo las gestiones y es una feria bastante interesante y muy importante para el turismo en la República Dominicana pero mi tema de hoy quiero enfocarme en la Dirección General de Impuestos Internos con bombos y platillos la Dirección General de Impuestos Internos hace unas semanas hablaba de la eliminación del anticipo aquella resolución que viene desde el 2006 y que se aplicó en el 2007 como el adelanto una cosa abominable pero que los empresarios dominicanos han sido cómplices de que esto no se haya eliminado posterior a la que era era temporal era pasajero era por aquella crisis de necesidad de dinero que necesitaba el gobierno no en aquel entonces pero la implementación en el 2007 el anticipo no es más que la división en tres pagos de el resultado de su año anterior a la liquidación de pagos de impuestos o sea si usted en el 2018 dice la DGI que usted se ganó líquido neto total en sus ganancias fue un millón de pesos y que de ese millón de pesos usted va a tributar 200 mil pesos bueno pues usted va a pagar esos 200 mil pesos por adelantado sin haberse lo ganado en el 2019 ya eso en eso que consta el anticipo y increíblemente es un número que ha llevado a las pequeñas y medianas empresas prácticamente a la quiebra a desaparecer porque es pagar lo que usted no se ha ganado y que a ti un año te va bien y el otro quien sabe y para usted demostrar que usted no le fue igual que el anterior hay mucha tela por donde cortar pues hoy las autoridades de la DGI se quieren embarcar no en la eliminación del anticipo no que es lo que debería revisar la DGI la eliminación del anticipo pero reitero hay fuerzas mayores a las que no le importa que no le interesa que lo evaden o simplemente no lo pagan o simplemente están a la sombra de que el estado le permita esa evasión real que tiene la república dominicana pero mira una cosa ahora que usted habla de esto que se entiende por anticipo es el pago a cuenta del impuesto sobre la renta a efectuarse de forma obligatoria y por adelantado compensable del impuesto anual al momento de la presentación de la declaración jurada es decir se va a compensar al momento o sea se va a compensar del impuesto anual al momento de la presentación de la declaración jurada claro yo lo acabo de decir en otras palabras usted va a pagar por adelantado obligatoriamente lo que él presume que usted se va a ganar pero usted no sí pero usted no dijo que es compensable del impuesto anual al momento de la presentación pero es que importa eso si tú mientras tanto te estás llevando a RDH y tú tienes que pero lo grave de eso para pagar eso y si no tú te vas a la quiebra lo grave de eso no es que te compensa es que tú tienes que pagarlo por adelantado y efectivo sin tú tenerlo es que tú tienes que buscar 100, 200 mil 300 mil pesos lo que te toque que ellos crean por adelantado y la famosa compensación yo nunca he escuchado a nadie que le hayan compensado y que no tenga que pagar un adicional de ese famoso anticipo pero bien ¿en qué consiste este nuevo plan de la DGI? ese es un un esquema que se ha denominado PST que será relanzado para las pequeñas empresas y que hay algunas personas que están acogidas a este plan esto conlleva una reeducación porque yo insisto que nuestro sistema impositivo es lo suficientemente difícil como para que una persona normal no lo pueda hacer y lo suficientemente difícil como para que muchos técnicos tengan que intervenir y que usted como quiera quede perjudicado mi gran crítica a la DGI siempre ha sido que la tributación en la República Dominicana debe ser lo más simple posible para que sea lineal sea entendible sea ágil sea práctica y sea común a que todo el mundo pueda tributar de la manera en la que pueda en la que reciba riqueza en la República Dominicana hay mucha gente que no que no tiene la la idea de elevación que quiere pagar pero se hace tan difícil que usted tiene que contratar un personal técnico para esto pues ahora la DGI otro costo otro costo ahora la DGI prevé que va a tener un personal adicional para instruir a los comerciantes que se acojan a esta parte que se llama PTS y que PST y que también puede incluir a personas físicas o pequeñas empresas o simplemente personas que tributamos de manera personal que no que no tengamos una producción mayor a los 8 millones de pesos al año y yo le voy a decir al director de la DGI que eso suena muy bonito que yo le voy a desear suerte pero que la evasión no debe empezar por ahí no debe enfocarse solo en el anticipo para que se se disminuya la evasión sino que hay otros tributos que son más importantes y que nos llevan a todo que es el 18 del ITV que es por donde hay que definitivamente que amarrar para que el gobierno siga recibiendo esta vorajidad impositiva de la que los dominicanos que somos pocos los que pagamos en la República Dominicana impuestos vámonos a la pausa bueno pues aquí estamos y vamos en estos pocos minutos que quedan aquí hasta las 6 de la mañana a conversar con los oyentes ese es su momento lo saben y por eso ya tenemos bueno aquí está la línea internacional está ocupadita buenos días a quien tenemos aquí buenos días y vos en equipo hola Samuel buenos días muy bien y tú yo riéndome de las declaraciones del payaso del procurador porque no tiene otra forma de llamar la autoridad dominicana influyeron para atrapar a machete que barbaridad allá ni agarran narcotraficantes ni agarran droga por convicción propia de la justicia dominicana si la DEA o los organismos internacionales no están involucrados en el asunto eso pasa tranquilo entonces que no le hable tanta mentira al pueblo porque yo no sé si es que ellos son muy inteligentes o es que nosotros somos muy brutos porque creerle las cosas al procurador hacerlo vacía a Leonel y a todas estas cosas que suceden allá eso no tiene mi nombre de apellido bueno lo que pasa es Samuel que el procurador está ahí cumpliendo con los roles que le asignaron que tú quieres que él haga si él fue ahí designado para eso que puede él decir con la ayuda internacional que fue localizado este nuevo narco imagínese usted buenos días buenos días y buen al país al mundo una mañana muy lluviosa en mi comunidad Rancho Viejo y el Cuero de la Vega adelante hoy será sepultada Fiol Galiza de León esposa de don Elpidio de León madre de Lepelotero de Gran Beliga José de León fallecire en Estados Unidos y traída ayer a las 3 de la tarde será sepultada en el cementerio de Tabaneta a las 3 a las 10 de la mañana pasa su reto y el mundo y el país tengan un buen día todos gracias a ti buenos días buenos días distinguidas damas de hierro y caballeros Inare y Nova buenos días Montecristian que no se escucha ya en la celta todavía pero si me pregunto demasiado ayer vi un ejemplo muy bonito de Nelson Cruz es el gran Montecristian de la Mata Santa Cruz y también quiero pedirle a mi pupilo a Stanley Castro no que copie sino que él nació en Montecristian entonces que también imite y haga una funeraria ya que el gobierno o las autoridades de allá no hace caso que haga una funeraria en su pueblo para alterar nuestros deudos así que Stanley Castro también ayuda a Reisate a terminar el estadio que está frente al aeropuerto Valdos Vigil muchas gracias mi hijo y que Dios los bendiga a todos ahí está buenos días también para usted buenos días un momentito un momentito espérese 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 Jesús ven ayúdame espérese un momento señor ahí está ahí está ahí está ahí está vamos a ver alta gracias vamos contigo y después con el señor buenos días gracias a todos ok gracias bueno para decirle que parentemente los peledeístas le gustan hacer negocios con los capos internacionales porque ahora como a gente somos nuevos recordemos Arturo del Tiempo recordemos a Solano recordemos al puertorriqueño ese señor Cáxula es decir que ellos son ya han hecho un récord para hacer negocios con esos capos internacionales pero mira eso no se puede quedar callado porque hay que saber quién lo documentó bien ahí está muchísimas gracias alta gracias vamos a saludar a los que están con nosotros en el chat saludos a Luis Rodríguez que está con nosotros Petrone Lacano Fanny Vázquez que siempre cada día está ahí en el chat de esta ZTV gracias por acompañarnos Ana Yanara Domínguez y por supuesto Juan Merán que también se une al chat gracias sus opiniones son importantes seguimos con los oyentes buenos días a quien tenemos en la línea buenos días dime Ricardo está esa Lara buenos días buenos días Linares hey adelante estoy escuchando un poco apagado usted va a ser diputado adelante amén 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 con el poder de Dios ya estamos caminando para eso y la ayuda que yo le voy a dar amén eso con relación al tema de la Juca yo estaba en el aeropuerto esperando unas personas y saliendo venía un tipo un pechudo en pantalones cortos en camisillita con un cigarrillo con un extinguidor tirándole humo a todo el mundo que si yo ya he sido autoridad yo le arranco la cabeza porque óigame pero tú pero tú no óyeme Ricardo tú no puedes estar hablando acuérdate que tú estás en un medio masivo de comunicación no estás en el patio de la casa entonces tú tienes que tener cuidado con las expresiones que tú utilizas porque tú eres un interactivo de demasiado tiempo no te voy a sacar del aire tranquilo pero por favor tanta carga de violencia por favor ahorratela Ricardo sé más mesurado debemos respetar en un poquitito pero justamente respeta tú a todos los que estén escuchando mi hermano pero déjeme déjeme darle felicitar la iniciativa del presidente del senado que se ha tomado esta medida y Reynaldo Párez Pérez será el presidente de este partido ay por dios no 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 espérate buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días como está usted doña Augusta y don dígame usted quiero que me permita hacer un llamado a INABI y a salud pública y a educación y los centros educativos de aquí de la zona oriental están cultivo de piojo mire hay una situación de emergencia en la escuela y los profesores están desesperados deben de venir porque esas son las instituciones que se encargan de darle aseo a los centros educativos por favor no están desesperados no saben lo que van a hacer ya no hayan que ponerle están llamadas estas instituciones que vengan en auxilio ahí está mientras tanto los padres que vayan ahí se vayan a las cuestas de Villa Jaragua a buscar cundiamor yo creo que eso sirve para los piojos buenos días es una fruta desaparecida por cierto es para decir que si no hay que hacer de que quitaron la máquina de tragamoneda no se propieda y estos formados están llenos que saben lo que hacen que los llaman cuando van a por ahí a supervisar para que la quiten es que no se ha parado la importación de tragamoneda buenos días es que se la llevan y ellos van y buscan otra ya buenos días y bueno adelante yo tengo para que se acabe ya mi hijo eso de carta es antiguo a una mujer para una orden de protección yo tengo una fórmula que se llama el código yo la verdad su código verde a mi me puede asustar y eso tiene que ver con el tema que yo voy a tratar de eso de la gente está tomando leyes por sus manos está con tanta violencia este país no necesita eso vamos a cuidar el medio buenos días buenos días y vos yo quiero invitar al cañero que lo escucho que está un gran químico en la capital a que pase por aquí por la venga para darle un curso de la tarde porque vos se va a inaugurar el parque de la palma sigue este 40 hombres en 17 meses y vos eso es increíble gracias eso se comienza gracias a ti papo buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días adelante cuando yo era joven las personas mayores eran dignos de respeto pero Ricardo y Zeneida por Dios no son bienvenidos donde en mi casa no decían donde no la atiendan bien no vuelvan por favor Zeneida Ricardo buenos días buenos días buenos días buenos días para ir hola Luis adelante una pregunta para el equipo de periodistas tiene que bajar óyeme óyeme Luis por favor vuelvo y marca tiene que bajar el volumen de radio porque es increíblemente mal que se escucha buenos días buenos días buenos días Ivonne el senador no tiene calidad moral para mandar a la policía a renunciar tiene más de 12 años en este cargo y él es una de la autoridad mayor que hay y permitió todo eso puesto de droga que debería de comunicárselo a la policía y a los servicios de inteligencia ahí está buenos días muy buenos días ¿cómo están? un saludo el hijo del municipio de Santo Domingo 80 años cumple el partido revolucionario dominicano 80 años cumple parte de la democracia dominicana y que este partido no ha sucumbido gracias no relaje tú quieres que lo haga más no pero la verdad que tú si eres pechucleto y que el PRD no pero estás loco buenos días buenos días buenos días Ana te voy a hacer una denuncia en el sur profundo de Guandaguayo no sabemos quién pero si están dando a la tarea de robarse lo ganado da pena y vergüenza que una vaca a un hermano nuevo que parió y con cuatro días de nacido se robaron la vaca y el reterrito lo dejaron y se la llevaron y no ha aparecido ni en los cuantos eso se llama cuatrerismo oh Dios santo buenos días si buenos días si señor ay caramba se cayó la llamada Marquez de nuevo vamos a ver Meran tú eres que estás aquí si buen día como estás hola adelante para decirle al caballero que llamó que la Z es un medio plural y Zeneide Guzmán aporta mucho más que él y a la sociedad dominicana y de nuestro municipio bien muchas gracias ahí está yo voy a agregar que ella no es vieja buenos días buenos días y vos diga si no hablas al segundo de mayo yo ahorita pero me cortaron que no te cortaron que no que se caen a veces la llamada hermano le dijimos que marcara de nuevo como que le cortaron dale dale arranca mire y vos mire pues si yo estaba diciendo ahorita cuando ver esta persona que agrede a una persona a una mujer a esa persona lo que se hace que te lleva a un centro de consultorización para decirle a esa persona que no debe agreder el código amarillo es el código que va a agarrar que si tú agregues a una persona entonces ya tú vas a caer en una base de datos de cualquier persona que vea agrediendo una mujer en la calle y esta persona cae preso entonces el código rojo cuando el hombre llame sale muerte a la mujer y ya va a caer preso donde quiere que se mete y sobre va a caer preso y ya no hay que darle ni que carta a la mujer para que el hombre se aleje eso es en un país organizado mi querido amigo déjame saludar a los amigos aquí nos dice Catalina Céspede que anoche sigue la violencia mataron como a las 8 de la noche a un joven para quitarle su motorcito eso fue ahí en las caobas nos lo dicen a través del chat así es que ahí está Luis López News saludos para todos aquí en el equipo muchísimas gracias a Tony Dizla a Luis Rodríguez a Fanny Vázquez gracias por seguirnos a través del chat nosotros vamos ahora a la pausa venimos de una vez bueno pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este gobierno de la mañana recibiendo esta segunda hora la segunda hora cuando son exactamente 6-7 minutos los que se incorporan gracias por hacerlo gracias por iniciar el día con esta Z101 así es que Jesús usted que hace un ratito también se incorporó a esta mesa buenos días hola de manera formal bendiciones saludos milagros buenos días saludos milagros buenos días no pero también no te no te no te no te a lo que tú te ponen eso a lo que tú te ponen eso a lo que tú te ponen eso a mí me mandarle un saludo a mi amiga Rafaela Betancur que está en Manila y nos está viendo en este momento hola Rafaela también de parte nuestra señores buenos días buenos días equipo buenos días Jesús Ivonne nuevamente Raisa Linares todos y cada uno de ustedes componentes de este espacio de nuestros oyentes que están del otro lado gracias por estar ahí hoy señores hay muchas informaciones ahí sigue sigue machete en las primeras planas machete que se movía como pez en la zona del Caribe dicen los titulares del periódico de hoy o de varios de los diarios del día de hoy hay muchas cosas que no entendemos como como se posicionó en la zona este del país donde bueno es una zona turística y es una zona que se supone que tenga suficiente vigilancia precisamente porque es una zona que hay que resguardar y hay que cuidar por lo que implica y significa para nuestro país como polo turístico de la República Dominicana y sabiendo aquí que que cuán significativo es el turismo para la actividad económica de nuestro país no entendemos muchas cosas esperamos respuestas pero de esperar estamos hartos hablábamos un poquito antes de que habrá pasado con el informe de Baní todavía estamos a la espera igualmente vamos a colocarnos a la espera de explicaciones de explicaciones sin lugar a dudas sobre lo que aconteció con este individuo Machete que se situó en la zona este que obtuvo licencia de conducir cédula de identidad que era un próspero de la zona se llamaba se hace llamar un próspero ganadero de la zona y no entendemos porque sus actividades ilícitas por las que lo andan buscando y por las que tiene orden de captura internacional tres según indica la prensa en el día de hoy no tiene nada que ver con ganado tiene que ver con asesinatos tiene que ver con drogas tiene que ver con crimen organizado pero bueno esperamos respuestas de las autoridades que bueno que el procurador se esté preocupando por esos temas en otro sentido la DGC multó en el feriado a 987 camioneros en cuatro días la DGC señores que viene tratando de ir cambiando el panorama porque el desorden que tenemos aquí en el tránsito en el tránsito vehicular en el tránsito aquí en el casco urbano pero también en las carreteras donde decenas de accidentes han acontecido porque uno a veces piensa que somos analfabetas en términos del tráfico del transporte y que las personas que toman un volante en las manos no necesariamente están en capacidad ni están calificados ni y a veces pensamos que ni siquiera tuvieron en sus manos el librito aquel del conductor con el cual uno se examinaba y y era analizado para saber si uno podía ser chofer o no entonces se quemaba dos, tres y cuatro veces y y lo volvían a examinar y aun cuando hace tiempo que yo no escucho que las licencias se compran parece que si ahora la gente anda sin licencia no sé si se siguen comprando licencias porque hubo un tiempo que eso estuvo de moda cuando aquí se falsificaba todo cuando hasta las cédulas te las falsificaban y donde andaban realmente personas que no sabían ni leer ni escribir y podían obtener una licencia de conducir porque se mafiaba y se compraba no porque la pifia y la mafia pasaron en otro nivel ya no es comprando licencia con empleaditos sino que la pifia de la licencia se maneja en otro nivel y son más rentables bueno en términos reales lo que queremos destacar es que hoy hoy se está implementando un nuevo sistema en el cual a los camioneros que son en gran parte responsables de accidentes de tránsito se han se han multado esta gran cantidad dice 987 en cuatro días y es que los camioneros siguen desplazándose como Pedro por su casa ¿verdad? Pedro ah no yo como Pedro para no maltratarlos a los camioneros aun cuando se ha dispuesto que ellos que ellos no ofendan a los que ellos deben circular por el carril derecho que deben mantener una velocidad controlada de de no más de 70 kilómetros por hora en carreteras troncales pero que ya cuando se trata de carreteras secundarias debe ser 55 kilómetros por hora no todos o la mayoría de ellos no cumple con estas disposiciones señores estamos tratando de reeducar a una población que parecería de verdad que no hemos tenido absolutamente nunca un libro en las manos para saber cómo es que debemos manejarnos en el tránsito cuando una gente tiene el volante en sus manos tiene la vida de otras tiene su propia vida pero tiene también la vida de los demás que andan alrededor por eso se llama la atención tanto a cuando usted toma alcohol a que no conduzca pero también aquí hay un desorden que se ha generalizado y que se ha permitido aquí estamos hablando ahora de los camiones y ojalá y esta sea la forma de comenzar por algún por alguno y en este caso los que son más feroces y los que son más asesinos en la carretera porque la verdad es que un camionero que a veces dependiendo de la forma de conducir tú piensas que hasta está bajo los efectos de las drogas de cualquier tipo de drogas por la forma en que se conducen no solamente ellos tenemos entonces el caso de los motoristas pero tenemos el caso incluso del tráfico normal de las personas que se manejan con una tremenda agresividad en medio parecería que el hecho mismo de que se haya llenado el país que la flotilla haya crecido tanto que tengamos las mismas vías principales y que tengamos una enorme cantidad de vehículos que se ha sumado hace que la gente ande agresivo ya aquí no hay horas pico ya aquí a todas horas hay tapones y habrá que buscarle otra alternativa a eso pero señores siempre hemos dicho y repetimos hoy que bueno que comenzamos con los camiones a exigirle que tengan luces que tengan las gomas adecuadas que incluso se coloquen reflectores a todo lo largo y ancho de estos porque son son ellos grandes responsables de muchos accidentes en las carreteras donde generalmente hay mortalidad pero a ello vamos a sumarle entonces y vamos a caerle atrás a los motores incluso incluso a las plataneras nosotros que llegamos aquí de madrugada sabemos los vehículos que nos encontramos en medio sin ni siquiera una cosita un reflectorcito hoy veía yo un delivery del periódico hoy y voy a mencionar el periódico hoy pero los he visto de los otros diarios que circulan y que reparten los periódicos señores esos motoristas andan con el nombre de su institución detrás y lo que se ve es porque eso si está claro porque está en letra blanca decía hoy que era el periódico el repartidor de periódicos sin embargo este motorista anda sin luz y puede ser el causante de un accidente o puede ser él en cualquiera de los sentidos porque si a él le chocan por detrás también está ocasionando un accidente entonces aquí se va a tener que ir a un reordenamiento general porque de y y el llamado de atención es a que en las noches aquí hay licencia para continuar parecería que este es un país fantasma y que en las noches por eso yo creo que el tema del narcotráfico ha crecido tanto porque aquí no hay vigilancia ni para el tema del narcotráfico pero mucho menos para usted se va a encontrar un AMET en la calle a medianoche aquí no hay la verdad tanto en las carreteras como aquí en el centro de la ciudad usted no se encuentra quien limite o quien circule quien corrija lo que pasa a media a horas a altas horas de la noche con lo que tiene que ver con el tránsito entonces desde las 7 6 y media de la tarde que ya está oscureciendo hasta entrada a la noche y hasta el amanecer del otro día aquí prácticamente no hay quien se preocupe por esa vigilancia vámonos a la pausa venimos bueno aquí estamos a las 6 19 minutos este es el gobierno de la mañana en la Z101 Linares buenos días Linares muy buenos días Ivón buenos días Jesús milagros buenos días Raiza Lara buenos días población dominicana que sintonice esta Z101 este gobierno de la mañana donde todo comienza prosigue y nunca termina te dice Manny Rincón te manda saludos igual que Eduard González te están saludando aquí a través del chat de ZTV y están esperando tu comentario así es que muchas gracias a ustedes muy atentos a Linares que les vaya bonito ahí se los dejo miren señores por eso es que nosotros tenemos que para analizar este fenómeno de violencia criminalidad y delincuencia tenemos que conocer y específicamente en la droga tenemos que conocer las estructuras desde su nacimiento ustedes siempre me van a escuchar a mi como guardan ciertas colindancias algunos actores del narcotráfico desde los años 60 desde la bonanza marimbera con Fabio Castillo hasta el cártel de Sinaloa como esa connivencia esa conexión como tu encuentras esa colindancia entre los grupos hasta llegar a machete y es por eso que las autoridades deben entender entiéndase DNCD Fuerzas Armadas Policía Nacional todas o sea que las colindancias se dan con los grupos de poder no y con los grupos militares en todos los en todos los gobiernos porque si usted lo analiza desde los años 60 y usted analiza las familias que han estado involucradas en el narcotráfico se va a encontrar la conexión hasta machete quien es machete machete es un 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 operativo un operativo de quien de Carlos Pesebre Carlos Pesebre quien es una persona que está condenada a 36 años dirige básicamente una banda son dos la banda así como se le conoce y otra organización muy criminal en Medellín es una persona o sea que que machete no pasó ni por Toño ni por Agosto no 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 porque machete es un sicario machete es un sicario un sicario que encuentra un paraíso aquí en República Dominicana viene pero a quien pertenece machete a que organización criminal pertenece machete y cual es esa organización criminal porque ahora me están diciendo Leo quien es machete conozca la vida de machete no pero entonces analice más para atrás quien es Carlos Pesebre condenado a 36 años en Colombia aunque un tribunal en Medellín le redujo la condena pero sigue preso bajo otros cargos criminales pero quien es Carlos Pesebre bueno antiguo miembro de las famosas autodefensas unidas de Colombia y Córdoba y aquí quiero llegar para que se crean o para que se le da fuerza a las autodefensas unidas de Colombia y Córdoba en Colombia o para contrarrestar esos grupos de izquierda las FARC y compañía con la connivencia con la participación del poder político colombiano es que se produce el fortalecimiento de las autodefensas y de esos grupos paramilitares y un ejemplo claro se acaba con Pablo Escobar con otro grupo llamado los pepes perseguidos por Pablo Escobar pero quienes son los pepes otro grupo criminal que con la connivencia y participación del juego político colombiano logran acabar con Pablo pero cuáles son esos exponentes de los pepes o ahí está Diego Murillo Bejarano alias Don Berna condenado a 31 años ahí está por ejemplo Víctor Patiño Fómeque alias La Fiera que fue condenado a 12 años y está todavía ahí está Jorge Eliecer Aspirilla uno de los exponentes del puerto de Buenaventura uno de los puertos más importantes de Colombia pero también una de las regiones más pobres y tenemos esos criminales rondando aquí en Latinoamérica siempre cuando ustedes me escuchan a mí que esa agitación esa persecución en Colombia lo que hizo fue exportar ese grupo de delincuentes a buscar paraíso y lógicamente que va a encontrar la República Dominicana y no me sorprende el caso de Machete Machete es un exponente de esa irresponsabilidad internacional en el combate al narcotráfico porque se modernizó el ejército colombiano bien para finales de los años 90 se modernizaron las armas bien pero se dejó a la República de Haití a la República Dominicana se dejó a Jamaica se dejó a Cuba que tiene grandes problemas con el narcotráfico de combate al narcotráfico ustedes quieren ver Operación Coraza búsquenla y busquen los operativos que hacen en Cuba diariamente para combatir el narcotráfico entonces todo ese problema ha venido al Caribe y para entender el tema el fenómeno criminalidad violencia y delincuencia nosotros tenemos que irnos más adelante más allá hace unos días aquí un periódico de circulación nacional el periódico el día citó aquí que había un señor desde el 2014 representante del cártel de Sinaloa y dentro de esos grupos había un señor llamado Santa Cruz Echeverría Santa Cruz Echeverría ¿quién es o hermano del asesinado narcotraficante José Londoño Santa Cruz socio de Pacho Herrera pero ¿quién es Pacho Herrera? Hermel Herrera Butriago miren a ver si los Butriago no les suenan entonces no es a mí que usted hay una conexión o sea porque tenemos que leer un poco de esto para entender el fenómeno Benjamín Herrera Zuleta alias el papá negro de la cocaína tío de Pacho Herrera Hermel Herrera Butriago busquen entonces más para adelante y usted se va a encontrar con una serie de conexiones que van a llegar no solo a la República Dominicana van a estar aquí por ejemplo en Haití van a estar en Jamaica van a estar donde quiera que ellos se puedan esconder y si usted se va al cartel de Sinaloa que era un solo cartel en su momento una sola organización el cartel de Guadalajara que dirigía siempre lo he repetido aquí varias veces Ernesto Fonseca Carrillo tío llamado Carrillo Fuente el señor de los cielos tergiversado en una serie que hay anda ahí que solamente sirve para una escuelita el narcotráfico y el sicariato para la juventud que lleva como 10 temporadas si 10 temporadas basada en la ficción entonces pero un libro un libro de aprendizaje para los muchachos que salgan a matar que salgan a a cuestionar a la autoridad todo eso Miguel Ángel Félix Gallardo o hermano de los Arellanos Félix tío de los Arellanos Félix Edina Arellanos Félix Ramón Arellanos Félix y Rafael Arellanos Félix y usted lo tiene así el Chapo Guzmán oh sobrino de quien búsquenlo y Rafael Cano Quintero a la cabeza entonces todo eso es una conexión que tenemos que analizarla para poder entender tenemos que leerla para poder analizarla entonces las autoridades dominicanas están como la arepa candela por arriba y candela por abajo muchos por complicidad y eso se entiende pero yo tengo que estar de acuerdo con lo que plantea Reinaldo Pared Pérez aquí se le han dado grandes golpes al narcotráfico pero también las autoridades internacionales deben entender que allí se ha agitado todo pero aquí en República Dominicana ni se siembra cocaína ni se produce la hoja de coca ni hay laboratorios en estos días hace un año dos años que hay un laboratorio en San Cristóbal no es mentira aquí no hay estructura para hacer laboratorio de cocaína no hay estructura para hacer eso aquí hay estructura de corte de la droga cuando llega de Colombia pura para cortarla y un ejemplo en el microtráfico es Baní Buche pregunte que ahí salió en estos días ¿cuánto vendió Buche en diciembre? el 31 de diciembre un millón trescientos cincuenta mil pesos pero si tú analizas el precio de un kilo ¿cómo fue? sí un millón trescientos cincuenta mil pesos vendió un millón trescientos cincuenta mil pesos pero si tú analizas el tema el 31 de droga si tú analizas bueno de pica pollo basado en ese precio si tú analizas el precio como tal inicial de un kilo de cocaína desde Colombia República Dominicana es el doble al uno por uno yo le digo a ciertas ¿cómo así? al uno por uno el corte al uno por uno porque si puro te vale la mitad de ese millón trescientos cincuenta mil pesos para tú llevarlo al millón trescientos cincuenta mil pesos tiene que ser al uno por uno las autoridades lo saben pero perdóname Linare y yo te digo ahora no es más importante verificar cuál es la fuente de abastecimiento que el microtráfico del que del que chelea el que yo decía la semana el kilito yo decía la semana pasada que nosotros no podemos ver a Baní ni siquiera como un como como en puntos de droga yo decía que tenemos que analizar a Baní como una provincia costera geoestratégica para el tema del narcotráfico todas las provincias que dan al mar y todos los municipios donde hay puertos señores van a ser apetecibles para el narcotráfico por una estructura no por los militares por una estructura como tal entonces yo creo que esto ahí veo a la señora Aura Toribio directora de pasaporte que dice que él llevó los requisitos básicos para emitir un pasaporte puede tener razón Aura porque que es lo que exige el pasaporte para un acta de nacimiento un acta de nacimiento ahora quien le emitió el acta de nacimiento como él obtuvo el acta de nacimiento como junta central electoral tiene que responder junta central electoral y usted y yo Raiza somos abogados y que tiempo nos cuesta a nosotros rectificar que Jesús Nova lo escribía en con B larga pero es con B corta que tiempo nos dura eso a nosotros que Jesús Nova le pusieron una S de más Novas y es Nova y ese muchacho cinco años entonces estamos hablando de un muchacho que anda en la ley que tiene que entrar a la universidad y que no puede entrar a la universidad por eso y entonces sin embargo viene un tipo de por allá y las autoridades de la para que ustedes vean que no es gobierno para que ustedes vean que no es gobierno junta central electoral que le permite un documento y el tipo de ganadero si pero la junta central electoral realmente funciona a través del gobierno no no pero hay pero hay miembros y que dirigen el registro civil yo que trabaje en la junta central electoral yo que trabaje en la junta central electoral ¿tú sabes cómo funciona eso? alguien se hace el chivo loco ah bueno entonces yo creo yo creo que para analizar estos temas tenemos que irnos a la historia a la historia para entender todos estos fenómenos y que nuestras autoridades entiendan junta central electoral principalmente que esto es un problema cregado por ustedes la cédula y el pasaporte de machete es culpa única y exclusivamente de la junta central electoral de gobierno vamos nos venimos con el tema otra vez porque lindo bueno aquí estamos y son ahora las 6 con 33 minutos en este gobierno de la mañana y él es Jesús Nova y es mi hermano y buenos días para ti y no hay ningún espérate porque no hay tiempo buenos días 10 segundos dale dale Fanny Vázquez la voy a demandar a Fanny Vázquez yo fuera a Linare y demando al Valvero que lo recorte por abusivo con su afro te fuiste con tu afro eso fue en ZCVT y tal así que Fanny te voy a demandar ahí está contó y Valvero buenos días buenos días hermanos queridos y vos Ferreira buenos días Raiza buenos días milagros Linares Cundo Camarena Josefina Ortiz el equipo de audiovisuales y a la gente que está del otro lado ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación Dios les bendiga les guarde les llenes de favor bueno dos cosas muy breves la primera ayer bueno pues se inauguró en Copey un nuevo puesto para regular el tráfico de ilegales el tráfico de combustibles de armas y todo lo demás en el Copey allá en Montecristi con una serie de comodidades que esperamos nosotros que no sea que se indagune que se pongan motores y vehículos para andar en la zona en condiciones difíciles para el tráfico de vehículos normales sino que esto realmente sirva para frenar el narcotráfico tráfico de armas el tráfico de ilegales en la zona hay alrededor de 10 instituciones del estado ya colocadas en ese nuevo puesto ojalá y que cumpla con su función eso es lo que esperamos felicitamos a las autoridades que ayer inauguraron esto quiero decirle al senador Wilton Guerrero yo no sé quien va a callar a este señor porque la verdad es que cuando vemos como las personas buscan sonido permanentemente él es un busca sonido Wilton Guerrero es un busca sonido de marca mayor y despacharse diciendo que él define al director de la policía como la peor enfermedad una enfermedad letal yo pregunto que si ser un aguajero en una provincia siendo uno de los representantes más importantes junto a su esposa que es la gobernadora no es dañino para una para una demarcación entonces el busca sonido del señor Guerrero que se ponga en lo que él tiene que estar que es legislar y apoyar para el crecimiento de su comunidad y si él tiene información que comprometan a oficiales incluyendo al director de la policía que no haga como los vinchos sino que lo someta a la justicia que no se trata solamente de andar como gallina que puso huevo cascareando sino es terminar de poner el huevo y no estar aguajeando tanto lo que me parece realmente señor Guerrero es un gran aguajero de verdad y con relación al señor Machete a don Machete sea don Machete porque a don Machete yo me preguntaba por casualidad por casualidad el señor Machete no no era oficial de ningún estamento policial o militar o tenía algún carnet del DNI estoy preguntando porque como Figueroa Agosto que lo agarraron también después de los 10 años de estar aquí tenía todo eso y no sabemos si es así que se ve a conocer digo pienso yo verdad José Machete Machete sí entonces oye David José al revés al revés el nombre al revés la verdad es que nosotros que hace tiempo hemos dicho que República Dominicana no solamente es un puente importante del narcotráfico para Estados Unidos y Canadá sino que señores la cantidad de delincuentes que viven en República Dominicana es impresionante la cantidad de delincuentes internacionales cuando esto realmente se destape y que nosotros podamos darnos cuenta sabremos que no es como dijo el presidente que son los deportados son los internacionales que están aquí ejecutando desde República Dominicana reclutando a gente desde aquí y que han seguido funcionando para los países de origen porque sencillamente migración en República Dominicana es casi inexistente aquí no hay reglamentaciones claras para que la gente entre aquí no hay un macheo con las agencias internacionales de búsqueda aquí viene una persona pone las huellas digitales con otro nombre y entra o con su propio nombre y entra porque República Dominicana lamentablemente no tiene esos mecanismos internacionales para determinar de inmediato cuando una persona sea registrada por su físico por sus huellas digitales que es una persona que está siendo buscada internacionalmente es una debilidad que nosotros tenemos en nuestro país que lamentablemente nos llena a nosotros de vergüenza y que le da permiso a una cantidad importante de delincuentes que vengan a República Dominicana a hacer lo que les viene en ganas y peor aún a que encuentren cómplices que le ayuden no solamente esos con los que en el bajo mundo hacen cualquier cantidad de cosas sino aquellos que además son capaces de suministrarle una documentación que nosotros decimos que es falsa porque es gente que vivió en otro país pero que se saca de forma legal en la República Dominicana y eso es lo que tenemos que ver como esas personas sacaron esos documentos quienes les sirvieron nosotros tenemos que ver quién eran los socios de esas personas aquí del señor Machete que de eso no se dice absolutamente nada nada se dice de quién eran los socios de Machete en la República Dominicana ahora cierro con esto que voy a decir ahora si los socios de Figueroa Agosto todos sabemos que los principales socios no eran los que cayeron presos sino que eran sus amiguitos porque los oficiales de las diferentes instituciones ninguno de ellos cayeron presos yo pregunto y que aquí ahora quién eran los socios de Machete vamos a la pausa 644 minutos Z101 gobierno de la mañana mi hermana Ivonne Ferreira claro que hay que darle un toque al tema Machete al narco Machete así es pero antes de darle ese toquecito que en mi caso se traduce en preguntas que tendrán que responder si es que le da la gana a quienes deben hacerlo aquí en este país antes de eso quería darle pasar rápidamente por el tema de medio ambiente a propósito de eso el periódico el periódico hoy de hoy editorializa por el control de medio ambiente y se refiere al caso fundamentalmente de Jaina que es una zona industrial que necesita la intervención de medio ambiente pero no me voy a referir a eso es a la negligencia que ha tenido medio ambiente con los vecinos de esa comunidad que es Nuevo Horizonte donde una explosión de una caldera en una recicladora de combustibles provocó la muerte ¿saben qué? de cinco personas por si no se han enterado las autoridades de cinco personas porque no le pusieron atención a su junta de vecinos que desde hace muchísimo tiempo se estaban quejando por el tema de la contaminación que provocaban las operaciones en las zonas de esta recicladora y lo peor del caso es que parece también muy dispuesto a pasar de esa negligencia a una irresponsabilidad sin límites al dejarlos abandonados a su suerte y completamente indefensos ante una indiferencia que se ha mostrado por los dueños de la planta hacia los daños que provocó esa explosión que diferente del caso de Poli Plaza llevó cinco personas muertas sin los que podrían entonces también sumarse a esa lista porque hay un grupo que están heridos y están mal heridos el vocero de la junta de vecinos que ha estado hablando en estos días Junior Matos ha estado hablando de que la gente de medio ambiente lo visitaron que le dijeron que si la empresa no les resolvía que se dirigieran de nuevo a la institución pero no le explicaron ni el plazo para responderle ni por los daños como si no hubiesen dicho nada y como que si ahí en ese lugar no pasó absolutamente nada una actitud bastante indolente bastante irresponsable de las autoridades que se supone que están ahí para defenderlos para protegerlos en situaciones como las que acaban de atravesar la gente de esa comunidad y los vecinos entonces han decidido querellarse querellarse contra la empresa Celantra pero como la justicia dominicana camina a pasos de tortuga cuando le da la gana y cuando le conviene verdad porque sobre todo cuando hay dinero de por medio y sobre todo cuando ese dinero no tiene nada que ver con la gente bueno pues la solución del problema habrá que esperar a largo plazo a juzgar por las autoridades por la actitud de las autoridades en este caso el manejo que se le ha dado a las autoridades contrasta significativamente con lo que fue en el caso de Poliplas donde la cantidad de personas que murieron son diferentes pero las características son bastante parecidas son notorias las similitudes en términos de que se habían hecho advertencia que estaba operando de manera inadecuada en un lugar donde hay un colectivo humano que incluía incluso escuelas y conglomerados de niños y niñas y en lo que se refiere a las pérdidas de vidas humanas también porque fueron más personas muertas en el caso de esta comunidad o sea que se trata de una tragedia de una tragedia realmente de mayores dimensiones porque estamos hablando ya de cinco personas muertas ahí en el sector Nuevo Horizonte donde esa explosión de esa caldera muy a pesar de las advertencias de las autoridades de las juntas de vecinos y de la comunidad operaba de manera irresponsable pero más irresponsable entonces son ahora las autoridades que no ponen atención entonces es necesario poner el dedo sobre la llaga respecto de esta gente y respecto de los infelices que sus parientes murieron ahí en esa explosión el caso el caso bueno ahí está el caso narco narcomachete que es lo nuevo que tenemos ahora cuando aún no se nos da respuesta ni sabemos cuál es la solución del caso de la muerte de del oficial ahí en Baní con una comunidad que tiene según el senador las autoridades 100 puntos de droga 40 nada más en el municipio donde hay la muerte de un oficial y donde no pasa absolutamente nada ahora el tirijala entre la fiscalía entre la policía y en eso ahí nos van durmiendo señores y nosotros van haciendo el cotejo para dar entonces un informe satisfactorio y que siga cubriendo toda la irresponsabilidad y todo ese manto terrible de complicidades que se teje en torno al tema del narcotráfico en nuestro país ahora tan parecido y que nos hace recordar como si fueran movimientos cíclicos que se dan cada 10 años el caso de Narcomachet tan parecido en sus características al de José David Figueroa Agosto David José se llama por cierto el tipo en este caso donde tú te preguntas y son las reflexiones primero lo que dicen las autoridades alguien falló oye lo que dice Jan Alán el procurador general de la república alguien falló en todo esto alguien falló porque nadie se percató pero lo importante según Jan Alán es que ya el delincuente fue atrapado con ayuda internacional quiere entonces dar a entender Jan Alán de que las autoridades dominicanas locales movieron siquiera un dedo una uña para detectar a Narcomachete señores como es posible que Narcomachete apareciera así nada más de repente de la nada vestido de ganadero sin que llame la atención de absolutamente nadie pero no solamente de las autoridades no los ganaderos por ejemplo de tradición en la zona no les extraño que un muchacho de 20 años que tenía que tener esa realidad porque si ahora Narcomachete tiene 30 años entonces 19 o 20 años apareciera ostentando como ganadero y que no supieran porque ahí todo el mundo se conoce el pedigrí sobre todo en ese tipo de actividades pero no solo eso los ganaderos de tradición de la zona pero y los caciques de la comarca esos que dominan y que manejan y que saben todo lo que se mueve en esa región que lamentable y vergonzosamente desde hace un tiempo a pesar de la expansión del turismo oye se nos está convirtiendo en una especie de afrenta cuando tuve situaciones como esta y cuando tuve el tema del narcotráfico que era ustedes saben y recuerdan en Punta Cana era bueno era la noticia del día ya por lo menos para consumo del público ha bajado pero bueno ahí está díganme ustedes esos caciques no se dieron cuenta ni les llamó la atención tampoco como se movía este narco en esa zona pero y la dirección nacional de control de drogas pero y los organismos de seguridad del estado donde estaban a nadie llamó la atención y como esas tantas preguntas que nosotros tendríamos que hacernos por ejemplo y viene al caso porque en el caso del que estamos hablando no es un dominicano deportado quien le ayudó a entrar al país quien le ayudó a conseguir la nacionalidad cual es el proceso de depuración que se realiza en estos casos quien valida entonces la veracidad de esos documentos en este caso o sea son todas preguntas que nosotros podíamos hacer pero lo peor es que ya empiezan las justificaciones cuando tú escuchas a pronunciamientos como los de Yanalán mintiendo de entrada y hablando de que fue captado que es lo importante no escudrillen ni hagan tantas preguntas como las que yo estoy haciendo porque aquí lo importante fue que el tipo fue apresado con la ayuda internacional no el tipo fue apresado precisamente con organismos internacionales porque aquí en ningún momento se enteraron ni se dieron cuenta como no lo hicieron con David o sea David Figueroa agosto entonces ¿qué dice el del DNI? ah no Ciprido dice que no tenía ningún no tenía ningún no tenía ninguna órdenes de de arresto pero precisamente se habla de tres órdenes de captura de este señor pero ¿cuáles son los vínculos? como preguntaba hace un momentito Jesús que él tiene ¿con quiénes lo tiene? eso probablemente nosotros nunca lo vamos a saber nunca lo vamos a saber ¿con quién trabajaba machete? ¿quién eran los vinculados de narco machete aquí en el país? o sea yo creo que esas son las preguntas a las que hay que dar respuesta y por supuesto ¿cuáles son los vínculos? si no tenía sus carnes dentro de todos los carnes que tenía y dentro de toda la documentación que tenía que también es pasaporte es cédula es absolutamente toda la documentación que tenía ¿cuáles eran los vínculos que tenía entonces en otros estamentos probablemente militares? ¿verdad? porque hay un perfil lo decíamos tempranito tempranito en la mañana tienen un perfil entonces narco machete no tiene por qué ser diferente de ser así había vínculo con los organismos de seguridad por ahí hay algún carnet de esos que ostentaba Figueroa Agosto que también lo tenga narco machete ¿quién eran sus socios aquí? de ser cierto ¿quiénes le proveyeron entonces a él de esos de esos carnet que les permitía moverse sin que nadie se enterara en el mundo de la ganadería en una zona eminentemente ganadera donde todos tienen un pedigrí donde todos se conocen solo preguntas sin que nadie cuestionara nada solo preguntas y ojalá que las autoridades no empiecen a tambalear y a decir a quedarse callados si no tienen respuesta pero no a cometer el error que acaba de cometer por ejemplo Jan Alán cuando dice nosotros lo apresamos con la ayuda de con la ayuda internacional nosotros lo apresamos bueno pero cuando él dice fue apresado en República Dominicana pero el hecho de pero espérese espérese con la participación del ministerio pero espérese pero espérese hombre no manipule Linares pero por amor a Dios eso fue la Interpol por amor a Dios pero una manipulación el trabajo de investigación o sea el ministerio público no hizo nada ¿cuál ministerio público? la Interpol le informó a ellos que iban a hacer ese operativo porque él tiene que hacerlo de forma legal ¿sabe por qué? porque aquí estaban en Belén con los pastores y aquí ni los organismos de seguridad ni la Dirección Nacional de Control de Drogas ni absolutamente nadie sabía señores que narcomachete estaba operando como rey aquí en el este ¡Llévatela! es el gobierno Z-101 Z-101 ¡Uno! ¡Uno!